Música Le he dado un merecido descanso acá a los chicos ya Hay plata en el papel con caqueiro Aquí mis amigos están tan pobres Qué asco de... Quiero vomitar Estamos tan pobres que pensamos rescatarlos Estamos en el aparecido rescate No sé, Rick Vamos a ver si son verdaderos o cual Uh, uh, uh Bienvenido Al episodio Veintisiete De su canal favorito Los resilientos chicos Y si quieres saber, no Lamentablemente no sacamos el dinero de ahí Lo dejamos Para el señor de limpieza se supone Y la verdad de entrada de Cochabamba Ya cuando entramos en el auto Nos pareció una ciudad mucho más ajetreada Lo que era Santa Cruz Que era mucho más tranquila No está mucho más tranquila que ahí en el auto No está mucho más tranquila que ahí en el auto Claro, pero no sabes dónde está pasando Puedo ver Puedo ver dónde mierda piso Y ahora Y ahora que los huecos están tapados con agua Ciento, cien kilómetros más tenemos Yo creo que ya la parte de Cochabamba Llegando La parte que aparece En recto ya está bien Sí, hay un cruce ahí que parece importante Esta parte de esta parte está todavía A ver A ver A diferencia de Santa Cruz Que era una ciudad súper tranquila Que te tranquilizaba todos los sentidos La verdad que no había tráfico No había gente en la calle Era muy chiquita Era linda Sí, el clima es perfecto Pero había pocas cosas que hacer Cochabamba Desde que entramos Se notó la gran Gran, gran diferencia Entre ciudades Y aquí entramos con mercaditos Entramos con un poquito más de tráfico Gente en la calle Muchos más comercios Estamos de Cochabamba, serio Estamos yendo a hacer algo turístico Vamos a ver si llegamos al Cristo Para atardecer Aunque Estamos dudando un poco Porque Somos como 20 minutos de subida En taxi Pero vamos a ver Lo que podemos hacer Por ahora Estoy cansado Y también estamos a altura Así que no podemos volar Volar tanto Vamos a ver Que podemos hacer A esta hora de la tarde Que son las 5 de la tarde Y después vamos a ver También Estamos como Buscando la comida De acá Porque este silpancho es conocido Por su comida Ahora lo que puedes ir a comer Es el silpancho ¿Cuál se llama? Silpancho ¿Qué es eso? Aquí viene carne El apanado de la carne No se le conoce Es el huevo, la ensalada La papa repostada Y el arroz Silpancho Silpancho Es económico ¿Dónde queda eso? ¿Dónde se come? ¿Dónde se come? En los menús estaba Silpancho Sí Y ya no creo que encontremos mucho Porque es domingo Tarde Pero no siempre Hay algo por ahí Vamos a ver que Encontramos ¿Esto qué es? ¿Y esto cómo sería? Esto ¿Esto qué es? Rosquete 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 ¿Y de qué está hecho? De harina blanca ¿Harina blanca? ¿Y esto lo de afuera qué es? Creme ¿Tiene esta ahí cuánto está? Creme ¿Cuánto está? 4 por 5 está mejor Harina es rosquete Es harina blanca Con afuera es cremita Dime un rosquete por favor No sé Sale por atrás quién, ¿no? Hola ¿De cuánto? Ahí Es rosquete en Perú Es una palabra despectiva Por eso nos reíamos un poco Lo que estamos haciendo es mucha comida Mucha comida Mucha comida en todas las Oye Hay que saber comer rosquete, ¿eh? Me pega todo en la boca Ah, vale Hasta el día Hasta el día del colegio Las cosas que Aparte de la comida Toma todo el juguete naranja Para pasar el rosquete Porque está muy dulce Tienen que ver acá el sistema de transporte Los buses Los pequeños buses Coloridos A más no poder Pero Miren, chicos ¿Se acuerdan que les dije Que les iba A mostrar el transporte público acá En Cochabamba Que es increíble? Bueno, esos son Son los busesitos de colores Y debe ser Lo que me decía Dios El orgullo del dueño O de la cooperativa O de Pepe Lucho Pepe Lucho Pepe Lucho es el señor que es Pepe Lucho Y miren todo el detalle que le han puesto, ¿eh? Absolutamente todo el detalle Las placas, las luces Estos son los neblineros Estos son los emblemas, miren Y miren la corneta O el claxon, la bocina Ahí está, no se ve muy bien Ahí está ¡Qué loco! Tiene detalle por todos lados Vamos a seguir dándole vuelta Seguridad, elegancia, distinción y confort Ven arriba lo que dice Seguridad, elegancia, distinción y confort Le falta wifi y parar con tarjeta Y estos buses serían perfectos, ¿eh? Miren Miren Absolutamente todo tiene Luisito Tours Está como al detalle Por acá No sé si es un museo o funciona Pero ayer lo vimos parado acá Y le quise tomar fotos, me olvidé Ahora sí le tomé fotos para que vean ustedes Como son Le transporto acá Tienen todos los colores Del espectro de colores que existe en el mundo Y todos están súper decorados Personalizados por sus cofers yo creo O por la empresa quizás Pero estoy buscando uno Ahorita no pasa Parece que va a dejar de pasar todos Porque pasaba acá de rato Lo vamos a buscar por ahí para que lo vean Más fresco no puede ver que esto va Un poquito más para que sepan de Cuchabamba Que es conocida como la capital gastronómica de Bolivia Y de hecho la intención de nosotros Era conocer, explorar y comer mucho Pero como era domingo Y que después de las siestas es un poco tarde No logramos encontrar mucha cosa en la calle Maestro una pregunta ¿Aca el Cristo? Sí La Concordia, sí Arribita La Concordia, sí Arribita Cambio de planes Porque Cristo se puede subir en el teleférico O caminando se sube una hora y media Y por lo que nos contó Es que es un poco peligroso subir la Me cuesta Ah, es peligroso Por ahí hay ladrones ¿Ah, sí? No te aconsejo Porque hay ladrones Que habían ahí chicos Que sustraen cosas Que no son suyas Pues preferimos no ir de noche No arriesgarnos Y ir mañana temprano Pero hoy vamos a ir a la laguna Y aquí vamos a volar el drone A ver, como ya vieron Ya vieron que vimos el lago Y no teníamos mucho más tiempo al día siguiente Teníamos que salir al lago Mediodía del hotel Así que la idea era levantarse al amanecer Y ver el amanecer en el Cristo Cosa que nunca lo hicimos Porque nos despertamos tarde Pero una de las cosas que sí logramos Es ver Cochabamba desde arriba, desde Cristo Y déjeme decirles que Cochabamba es una ciudad Que nos sorprendió muchísimo desde arriba, ¿verdad? Lo prometido es deuda, ¿eh? 7 de la mañana Uh, la altura está que nos aniquiló un poco Hermoso Vamos a subir Al Cristo corriendo una carrera Pero esto sí les voy a decir De corazón, ¿eh? Jamás hagan una carrera A 3.000 metros de altura Con 300 escalones de reto Jamás Nunca termina bien Yo con Kent Y hemos apostado el que gana El que pierde paga el almuerzo del ganador Eh, solamente hemos subido 10 escalones Y ya estamos sin aire Imagínate lo que va a ser esta Bueno, queríamos venir al amanecer Pero nos despertamos muy tarde Así que igual tiene una vista impresionante De la ciudad de acá al Cristo, ¿eh? Si puede venir al amanecer Al aterrecer estaba hermoso Pero al amanecer también está lindo Y le estoy invitando hojas de coca a Kent Pero él dice que... A la paso por la maraca No sé cómo... No sé cómo comerlo Pero siempre he visto acá en... En Bolivia Que tienen una bola acá gigante Y están masticando ¿Qué? Harto mételo Es medio amarga, ¿no? Es amarguísimo Yo creo que es suficiente Un poquito más Tiene que llenar una bolita acá A ver, invítame un poquito A ver Un poquito Tiene que llenar una bolita acá Venga Esto es Pues esto es muy bajo Tengo un cerebro Es muy amarga, eh Porque acá hay costumbre también, ¿no? Porque todo Mucha gente Viste acá comiendo Su ojita de cojita Bueno Guardar mi teléfono Comenzar 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 la masacre Y acá arrancamos No, esta dura Uh Ya Comenzamos Ya Uno, tres Dos Tres Va It's a cambio de aire estuvo muy súpido así que me complica muchísimo y aparte tuve que botar toda la coca porque me ahogaba mi anfección para todos los que quieran saber que efectos produjo a mi en la hoja de coca el mayor efecto que me produjo fue que casi me ahogo al aturarme y al correr al mismo tiempo la verdad no sentí un efecto beneficioso para mi cuerpo la vista tengo el cerebro yo no tengo sed yo no tengo oxígeno fechamos competencia acá fechamos o no 0-0 quedamos sin almuerzo ah que de rendidor que rendidor que rendidor al toque puso el dedito que rendidor que dimitidor que eres vamos vamos yo también en elibadar yo también en elibadar ¿cuánto falta? poquito poquito ya ¿seguro? si, seguramente ahí vamos ya y que está muy lejos creo que me llevamos la copa creo que me llevamos la copa voy a subir corriendo a 3000 metros de altura ya fui y volví no sé si recomendaría subir corriendo pero la vista vale la pena caminando a su ritmo creo que va a ser mejor chicos 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 cochabambinos bolivianos en general me van a disculpar pero di unos datos malos hace ratito oficialmente estamos en el cristo más grande del mundo la estatua más grande del mundo aquí dice a ver vamos a ver vamos a leer altura de la imagen altura de la imagen 34.20 metros altura del pedestal 6.24 altura total 40.44 peso total 2 toneladas 200 kilos que bestia no 2000 toneladas o 2 toneladas no 2 toneladas ¿tú crees que esto pesa 2 toneladas o 2 mil kilos nada más? ¿tú crees que esto pesa más? ¿puesa más? ¿sí? 200 o 200 a ver los chicos díganos si es 2 mil 200 toneladas o 2 mil 200 kilos cabeza altura 4 solo en la cabeza 4 si crees que mi cabeza es más alta que la de cristo cabeza peso 11 11 mil kilogramos ya pues solo la cabeza pesa 11 mil kilos ya pues acá son 11 toneladas la cabeza nada más acá son 2 mil toneladas ¿tú crees? ¿algo así? la cara de desconcierto pesa mucho como lo han levantado impresionante distancia entre los dedos hoy tiene todo 32 metros no depende ah no los dedos mano a mano mano a mano ah ya ah ya mano a mano plataforma altura sobre el nivel del mar 2840 metros altura sobre la ciudad 265 hemos subido hemos subido todo esto papá superficie Walter gracias César y Walter de terrazas pardo por regalarnos un cristo tan detallista y lo que Diego decía era de cristo la diferencia de otro cristo ¿cuál era? el detalle ah el detalle en la cara el otro es como minimalista no sé este tiene ojitos claro le pusieron más de esfuerzo más chambita más chambita le pagaron un día más para que haga la cara mejor está hermoso la vista acá impresionante y hemos volado el drone y ustedes ya lo están viendo ya ha sido valió toda la pena correr y casi vomitar ahora ahora tenemos que volver a la casita pero nos ha encantado mucho nos ha gustado mucho ahora vamos a comer un poco más y tenemos que salir para la paz a Cochadano me gustó un montón pero el detalle que le pone es increíble me gustó un montón lo juro ahora chicos aquí se acaba Cochabamba y ¿saben qué pasó? nos vamos con pena porque es una de las ciudades que te deja pues esa cosita en el estómago en la cabeza que dices que pudiste darle más tiempo pero no se pudo en estos momentos pues es segurísimo que es de las ciudades que dices que vaya a volver para darle más tiempo y explorarlo de la manera correcta porque es la capital gastronómica de un país significa algo tienes que entonces para todas las personas que vayan a Cochabamba por lo que nosotros exploramos y nos dijeron tres días mínimos tienes que quedar bueno internet hasta aquí el episodio de hoy episodio 27 27 videos de este viaje esperamos esperamos que hayan aprendido un poquito más de Bolivia de la altura de Cochabamba de Cristo más grande del mundo y por ahora nada solamente desearles que se queden en casa que estén bien en la cuarentena que ya saben mucha fuerza mental y si quieren seguirnos en redes sociales ya saben que va a aparecer aquí el nombre lo pueden hacer por ahí nos pueden preguntar cualquier cosa vamos a seguir subiendo actualizaciones las que podamos la verdad ahora que tenemos tanto tiempo pues podemos hacerlo más seguido y los videos están impidiendo más seguidos también para ustedes ahora el viaje se pone más interesante porque se vienen más complicaciones subimos de 2.500 a 4.000 metros a la paz y Concho comienza a sufrir las consecuencias de la altura así que chicos sin más que decirles pues les agradezco seguir el aguante me despido desde aquí desde mi cuarentena espero que todos estén bien ustedes también y ya saben a mal tiempo buena cara y como extrañamos la vida de Concho muchachos como se extraña por eso hay que vivir cada experiencia que tengamos al máximo al máximo chao no